es esta inmenso acá viene todo el grupo en esta vista hermosa venimos de acá este lugar se llama probó y el rumbo hacia la montaña en el estado de yuta en el estado sí sí no sé ni lo que digo en yuta y los treos son así de bonitos y estábamos hacia como ya les había dicho hacia una cascada me falta el aire pero voy bien apurado porque este cuate me me lleva jalando allá adelante va mi grupo pero en estos árboles inmensos todo bien bonito está haciendo amigos del perrito pero me tengo que mover me va a salir el el sasquatch el pie grande y me va a comer vivas y no me apuro vamos ahorita ya no se ve nadie qué bonito hay un montón de flores de todo es una experiencia increíble la verdad bueno más adelante les sigo grabando quiero alcanzar a mi grupo y vamos por el bosque oh wow aquí hay un árbol en la mitad del camino vean está enorme y ya estoy así como que justo al punto cual ese de ahí también se ve como que va a caer oh sí ya no tiene hojas vamos a seguir rápido vamos a avanzar un poquito más ahorita estamos aquí en el bosque hay muchos pinos pero vamos a adelantarnos y vamos a ver si se abre la vista y les enseñamos el paisaje sí vamos a seguirle ok vamos adelante aquí ya se abre un poquito el paisaje podemos ver unas montañas allá a lo lejos tiene un poquito de nieve pero están muy lejos no se ve muy bien pero miren qué bonito está este este paisaje y el camino el sendero está muy muy bonito pero hay que seguirle miren esos pinos creo que ya más arriba se abre un poco la vegetación y vamos a poder ver bien el paisaje ojalá lleguemos a un lugar donde podamos ver la nieve o algo así y miren se ve impresionante miren el paisaje y luego allá abajo hay unas casitas y también hay allá se ven los carros como van subiendo ahí en medio de la pantalla se puede ver tal vez se ve un poco más chico en la cámara pero está impresionante ahí está Luisa me está esperando Ana Luisa Anita yo le digo Luisa pero su nombre comienza con Ana Luisa vente ¿verdad? sí aquí me llamo ¿cómo te llamas? Ana Luisa ¿y cómo te dicen? Luisa Ana Anita aquí ya vamos en el camino en el trail aquí está bien bonito el área no se siente tan caliente pero todos los árboles dan una experiencia bien fresca todo el camino hasta aquí y aquí está como un poquito más húmeda la tierra no está tan difícil de subir pero todo el camino está lleno de florecitas de árboles, de vegetación está bien padre este tiempo ahorita miren el color del suelo es pura tierra negra y por momentos es poco pero sí ha sido frío vamos a seguir hacia arriba aquí hay un claro aquí venimos con Felipe y el perrillo todo loco ya me falta el aire lo bueno que trajimos suficiente oh sí la nieve está allá arriba pero aquí abajo no está frío está fresco no es un camino muy largo pero está bien rico todo el clima todo lo que hemos visto venimos aquí en esta área está fresquito vamos a pasar hi hi is your dog friendly yes she's a little she loves little dogs oh oh el little homie ha tenido unos días difíciles le tiene un poco de miedo a los perros grandes pero queremos que supere eso que sea un perro chico pero de espíritu grande y poderoso mira no bueno si me quedas viendo es aquí Miren esto Esto está increíble Y allá arriba hay nieve Vean eso Sí, cierto Acá hay uno Ahí está el otro Y hasta allá al fondo Se ve otro pero ese está más alto Y aquí está todo bonito Allá adelante van a ser el grupo Hay maripositas Hay de todo Si vemos un oso vamos a Cargar al perro La prima no quiere salir En el video Dice que si sale Se va a volver famosa Y va a tener muchos seguidores Y quiere evitar eso Quiere una vida sencilla Y tranquila Ah Ah Ya se escucha Y ahí vemos la nieve Ahí donde se ve la nieve derretida Como en caminos No es nieve, eso es la cascada Vamos a bajar poco a poco Miren esto Por ahí Uno se cae Aquí hay un montón de piedras El terreno cambió un montón De este lado hay barranca Este es el camino Y ahí arriba hay más piedra ¿Qué pasó papi? Hola Ya no queremos ni hablar Pero está bien hermoso el paisaje Está bello Tienen que venir a conocer acá Porque wow Está bonito Miren esos pinos tan altos Están gigantes Voy a ir con cuidado Porque hay piedras Y Me voy a partir Toda la cara Toda mi belleza Va a quedar en el piso Miren ahí Están adelante No sé si pueden escucharlo Pero se alcanzan a ver Cada vez más Espero que lo vean Ahí está Y aquí vamos a andar con más cuidado Dicen que esta es la más difícil Este pedacito A ver Te ayudo Sí El te va a grabar Porque él es bueno con eso Y yo voy a caminar Que no soy tan buena en eso Pero bueno Miren qué bonita la cascada La barranca Las montañas Y luego De este lado está el precipicio Allá abajo está el río Si me caigo lo borras No lo voy a dejar para Agarrar más views Estoy yo aquí En estas piedras Pero miren Que tengo atrás de mí La verdad Está increíble Ahorita vamos a bajar Al río Que está ahí Paramos a tomarnos La foto Y todo Oh sí Ya llegaron ellos Están allá abajo Y nosotros Acá arriba todavía Entonces no falta mucho La verdad Es increíble Si ustedes tienen La oportunidad De caminar En la naturaleza Donde sea que estén Todo eso revitaliza Llena de energía Nos llena de este Nos pone felices Más que nada Porque La rutina diaria Hace que Que uno se Haga sentir Estresado Y todo Pero aún Uno así Ya vamos Bien relajados Bien contentos Y todo Vamos a continuar Bajando por aquí Ya no creo que falte mucho Ellos bajaron Bien rápido De repente Ya no los vimos Y ya estaban abajo Cada vez vamos más Allá va Felipe No y aquí está Ya más sencillo Hola Ay me caigo Había unas piedritas Ahí sueltas Me andaba cayendo Aquí hay algo Vamos a ver Qué dice Tal vez no diga El nombre del lugar Y ya estamos aquí Para allá abajo Se ve que hay más Caminitos Pero nosotros Venimos aquí Al río Ahí son las cascadas Están bien padres Ay el bebé Está haciendo Está haciendo amigos El chiquito Hi Hi Is that a baby Is that a child? No He's four months Four months? Yes It's a baby Oh my gosh He's so cute Yeah Say hi papi Se siente la brisa Bien bonita Ya el perrillo Ya anda haciendo amigos Uh está Está bien fresco Está toda la brisa Llegándome aquí Qué golpe Siente bien frío Siente bien frío Ben Ne ¿Por qué pudimos llegar acá en la montaña? Este era el lugar donde queríamos estar para poder ver la cascada. Me parece que se llama Velo de Novia y la verdad está súper increíble. Esta agua que están viendo ahorita viene de donde está la nieve derritiéndose, entonces es súper natural. Y nos estaban diciendo que uno puede tomar de ella porque está filtrada y todo naturalmente. Entonces, la verdad está increíble. Nos hicimos un buen ratito caminando y estamos un poquito cansados. Queremos ver si podemos subir un poquito más allá arriba, pero la verdad está súper chido aquí. No hay palabras para describir todo esto que estamos viviendo y está increíble. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a un río, a un lago, vayan, disfruten con su familia. Pero nosotros les queremos compartir esta parte de nuestro viaje que está espectacular. Vamos a ver si... Vamos a probar el agua. Felipe ya la probó, pero me falta a mí. Sabe mejor que la del filtro. En serio, sabe. Sabe como... La que uno toma del filtro sabe mejor. Está súper rica. Está exquisito esta agua, la verdad. Bueno, vamos a seguir aquí disfrutando y más al ratito les enseñamos un poquito más. Vamos a subir acá arriba. Hay un caminito. Súbele, súbele. Hey, ¿el perrito? ¿El perrito? Ahora mira a tu mamá. Déjame, 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 déjame ahí. Córrele, córrele. Súbele, súbele. Súbele, mija, súbele. Súbele, mija, súbele. Nomás ve pisando. Paso firme. Está bien inclinado. Y son puras piedras sueltas. Entonces, es como que un poco difícil subir. Nada más miren allá arriba como las muchachas están agatando. Ya, ya, ya. Andan agatas. Hay que dar paso firme. Luisa, Luisa. Voltea. Voltea. Vete allá, mira. ¿Ya pudo usted? ¿Qué pudo usted? ¿Qué pudo usted? Chicos. El problema no es subir, no es bajar. No, la bajada está bien fácil. Por aquí. Hacia allá. No, la bajada está bien. No, la bajada está bien. La bajada está bien. Tú probablemente vas a ir así, así. No, no, no. No, no, no. Oh, ok. Una vez que se llegue de ahí, es fácil. Sí, es mucho más fácil. Sí, es mucho más fácil ahí. Sí. ¿Necesitas ayuda? Sí. Oh, eres tan agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No, no. No, no. No, no, no. Sí. Sí. Bien. Pues miren amigos Como se ve aquí La cascada Allá está mi primo Beto Mi mamá Y Luisa ya va A ver la lagunita que está acá arriba También hay una cascada Y se ve Impresionante Nada más miren No estoy hablando mucho porque está un poco difícil el terreno Mande No Y aquí el agua está súper fría Porque es agua de glaciar Como pueden ver Como pueden ver Está justo arriba de mí La cascada Parece que estoy en la lluvia Oh 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 ¡Suscríbete! 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 Ahorita Felipe va a intentar regresar por ahí, pero está increíble, ya salpico un montón, estoy lleno de mi teléfono de agua y todo. Yo también. Bueno, vamos a intentar subir ahorita, otra vez por arriba. Ahorita voy a subir acá, a una pocita. Allá está Luis abajo, y la cascada es impresionante. Estoy maravillado de la fuerza que trae el agua. Aquí sí está un poco resbaloso, es lo único. Yo creo que me voy a regresar. Está resbaloso. Voy a tratar de subir ahí, y ahorita les grabo porque no puedo pisar porque estos zapatos se me resbalan un poco. Entonces voy a subir y ya les he hecho una... Prendo la cámara otra vez, ok? Entonces voy a subir. Amigos, ya pude subir acá arribita, donde les dije que quería subir. Y la razón por la que quiero subir, o por la que quise subir, es porque aquí está saliendo el agua. Y quiero llegar ahí para tomar un poco de esa agua que está saliendo aquí. Está super fría esta agua. Y es pura agua mineral. Eso está deliciosa. Miren el chorrito como se ve ahí, como sale. Sin duda la naturaleza es maravillosa. Esto es lo más alto que yo voy a llegar. Creo que mis zapatos me ayudaron. Pero Felipe sí está ahí arriba. Ahí anda. Estuvo loco. Estuvo increíble. El agua está super fresca. Cuando vas hacia abajo, se está llegando toda la brisa y terminas bien mojado y todo. Felipe subió un poquito más arriba. Yo ya no subí. Pero está increíble todo. Es emocionantísimo. La verdad, no me esperaba llegar hasta acá y ver todo así de bonito. Ahorita vamos a bajar donde están todos los demás. Y vamos a intentar irnos por lo más seguro porque si no, nos vamos a resbalar y nos vamos a ir. Pero si vamos a bajar. Está precioso la verdad. ¡Punko! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ahí va el otro Ahí va Luisa Luisa también va a pasar Luisa ¿Qué pasa? ¡Regresate! Ahí va Luisa, ahí va Luisa Se va a regresar Ahí va Luisa, ahí va Luisa ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Frío! ¡Oh my God! Agarra esto Voy a ir Ok Amigos me voy a meter a la cascada yo también ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oh my god, está bien fría, está super fría amigos, está más fría afuera que había dentro y es muy difícil, está bien fría, está bien fría, está bien fría, está bien No, no te da frío, se siente rico. Ahorita ya es todo, aquí ya nos vamos a despedir con estas imágenes. Porque ya vamos a empezar el camino hacia atrás, hacia el carro, y este es un lugar maravilloso, es una experiencia increíble. Nada más miren esta cascada, es aquí en Utah, y hay mucha gente, mucha gente aquí. Y todos están disfrutando del momento, y ahí está mi mamá, ya me está pidiendo que le tome una foto. Entonces aquí nos despedimos, y tal vez les grabo un poquito más algo si encuentro que esté chido. Y gracias por ver este video, por favor suscríbanse, denle like, y compartanlo si pueden. Eso nos va a ayudar bastante, a seguir creciendo este canal, y a seguir haciendo viajes como estos, para poderlos compartir. Y gracias por todo, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!